Hoy, sábado 16 de febrero, el Evangelio según San Marcos nos muestra a Jesús realizando un portento de milagro. La multiplicación de los panes y de los peces. Con sólo siete panes y algunos peces, el Señor da de comer a más de cuatro mil hombres y mujeres que le acompañaban en su predicación. Llevaban dos días sin comer y el Señor se compadece de ellos y les hace sentarse viendo lo que había en ese momento para poder comer. Los apóstoles no entendían qué era lo que sucedía. Veían la incapacidad humana de poder dar de comer a toda esa gente. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo el Señor multiplicar ese pan o esos panes, siete panes y algunos peces, para darle de comer y saciar a cuatro mil hombres y todavía dejar un sobrante? Esto es la Eucaristía, la plenitud de la comida, la plenitud de la bebida. Si nosotros volteamos a ver qué es la Eucaristía, nos daremos cuenta que no es qué es. ¿Quién es la Eucaristía? Es Jesús vivo. Jesús que se hace ese pedacito de pan en ese sacrificio inmenso, reducido a la nada, para que nosotros podamos empezar a vivir en el reino de la divina voluntad. La Eucaristía es el más grandioso portento de milagro. Si nosotros vemos la multiplicación de los panes, es muy poco lo que eso fue para lo que es la Eucaristía. ¿Cuántas Eucaristías crees que se dan en todas las misas de toda la tierra? Ahora, ¿cuántas Eucaristías crees que el Señor te tiene reservada o reservado solo para ti? Y que tú, simplemente porque no tienes tiempo, porque te sientes mal, porque estás cansado, porque tienes sueño, porque tienes otras cosas más importantes que hacer, no lo recibes. Y esas Eucaristías están ahí para ti. ¿Y cuántas más tomamos indignamente, distraídos, pensando en miles de problemas que tenemos, irreverentemente y hasta en pecado mortal? Esto es para meditarse. Los protestantes, cuando se refieren a la Eucaristía y lo que nosotros decimos de la Eucaristía, dicen que si nosotros creyéramos en lo que decimos de la Eucaristía, estaríamos de día y de noche ante los agrarios. Y yo agregaría, estaríamos sin perdernos un solo día de la Eucaristía. Y me lo aplico a mí, porque muchas veces sale del corazón lo que Dios quiere que también nosotros sepamos de nosotros mismos. Es preciso que nos demos cuenta que Jesús es verdadera comida y verdadera bebida, que nos da consuelo, paz, guía, fortaleza, que nos da capacidad de discernimiento, de ver el bien y el mal, de saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué rumbo debemos tomar. Pero como hacemos mal este proceso sacramental extraordinario, ni nos preparamos antes, ni durante lo recibimos bien, ni después hacemos nada por preservarnos como una Eucaristía con Él. Por tanto, nos recibimos esas gracias como Él espera darnosla o darnoslas. De esa forma, si nosotros cada día hacemos como lo hacía el Padre Pío de Piedra de China, y le decía al Señor, gracias, gracias por darme esta Eucaristía y permíteme, permíteme recibirte mañana. No te vayas, no te vayas de mí y permanece intacto. No te disuelvas en mi cuerpo, sigue vivo para que yo sea Eucaristía. Seamos Eucaristía también nosotros. Vivamos profundamente la Eucaristía. No nos quedemos atónitos frente a lo que leemos en el Evangelio sin saber qué más. Seamos ese más que quiere Jesús. Para que cada Eucaristía sea vida nueva para cada uno de nosotros y cada Eucaristía sea de tal magnitud que nos haga hombres y mujeres nuevos, que nos permita trascender nuestra propia vida y la vida de cada uno de los demás. Gracias. 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 Gracias.